Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Estado de Quintana Roo El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances de la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, el cual, le reportaron, lleva un avance del 55%. En su cuenta de Twitter, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, aseguró que este tipo de obras seguirán detonando el crecimiento y desarrollo de la entidad. Como parte del recorrido de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por los trabajos del Tren Maya, supervisamos los avances de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, el cual lleva un avance de más del 55%. Trabajamos de la mano con el Gobierno de México en nuevas obras de infraestructura urbana y de salud que se seguirán detonando el crecimiento y desarrollo de Quintana Roo con prosperidad compartida y bienestar, escribió en la red social. La mandataria aseguró que el Gobierno Estatal trabaja de la mano de la Federación en nuevas obras de infraestructura urbana y de salud que seguirán detonando el crecimiento y desarrollo del Estado con prosperidad compartida y bienestar. Informó que como parte de la gira del presidente recibió también en Chetumala Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, con quien trabaja de la mano para integrar a nuestro pueblo a los programas del bienestar a fin de llevar justicia y prosperidad a quienes más lo necesitan. También, acompañada del presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Víctor Martínez Bolaños, Mara Lezama colocó en Chetumal la primera piedra para la construcción del primer inmueble federal compartido en Quintana Roo, para acercar y fortalecer los servicios del Gobierno de México y del Gobierno de Quintana Roo a la ciudadanía. Con una inversión de 75 millones de pesos, el edificio será moderno, sustentable y tendrá capacidad para 275 servidores públicos, que brindarán al pueblo servicios con tecnología, un acto de justicia social para los quintanarroenses, ya que desde 1986 no se construía un inmueble federal en el Estado. Con el apoyo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca más nuestra capital estará en el olvido, comentó la gobernadora. El nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, es parte de los proyectos de infraestructura relacionados con el Tren Maya, un ambicioso proyecto de transporte y desarrollo turístico que busca impulsar la conectividad y el desarrollo económico en la región sureste de México. La visita del presidente López Obrador demuestra su interés en supervisar personalmente el avance de estas obras y asegurar que se lleven a cabo de manera eficiente y transparente. Con estas acciones, se busca fortalecer la infraestructura turística y de transporte en Quintana Roo, uno de los principales destinos turísticos de México, lo que contribuirá a la generación de empleos y al crecimiento económico en la región. Ayuntamiento Villaflores, el gobernador Rutilio Escandón y el presidente municipal Mariano Rosales, inauguraron el cuarto puente vehicular que se construye en la administración municipal. Este comunica a la zona del elegido horizonte a la ciudad de Villaflores. Este puente de 60 metros y la carretera que se construyó de un kilómetro y medio es el cuarto puente que estamos haciendo en su administración. Señor gobernador, decirle que esto lo hemos hecho con abuerdos precocionales y lo quiero decir que estamos muy agradecidos que ahora el recurso llega a tiempo y a veces el gobernador lo mata un poquito más. Por eso hemos logrado que esto, gobernador, hacer más humedos siguiendo, por ejemplo, Mariano Rosales, su gobierno, repita las acciones de usted. Me da muchísimo gusto acompañar al presidente municipal, a mi estimado amigo Mariano Rosales Suárez, que está haciendo un trabajo muy importante. Y eso lo da para mí, inaugurar este importante puente y esta vialidad. Pero también se arregló la carretera, se hizo nueva, se pavimentó, no solamente acercan al pueblo físicamente, sino también de manera espiritual y dando progreso y desarrollo para poder comercializar robos en Roma. Pero además, esto le da una nueva imagen urbana al municipio de Villaflores. Amigas y amigas, todas estas obras sin duda alguna son justicia social. Es un derecho humano que tiene el pueblo de Villaflores, el pueblo de Chiapas. Cuenten con nosotros, vamos a estar siempre muy cerca de ustedes para atender las necesidades más urgentes, pero sobre todo, más sensibles del pueblo. Es urgente. Ahora el presupuesto alcanza porque se invierte para el bienestar de la gente. Y en eso, estaban muy juntos el presidente municipal y su servidor. Y así vamos a decir, felicidades y un abrazo muy grande para el pueblo de Villaflores. Ayuntamiento Villa de Sachila. El presidente constitucional, Carlos Rigoberto Chacón Pérez, acompañado del Cabildo Municipal, realizaron la inauguración de la pavimentación de la privada de Nizarindaní. Es un gusto tener ahorita presente a todo el cabildo de nuestro municipio de la Villa de Sachila, ya que gracias a ellos hoy en día tenemos un gran avance en nuestra privada, con el gran apoyo que nos han dado por el motivo de la pavimentación de esta privada. Y que hoy es un gran beneficio para todas las familias que hoy en día vivimos en esta villa y sobre todo en la privada de Sanidane, ya que primeramente pues quiero agradecer a la autoridad municipal en coordinación al comité de esta calle para beneficio de la pavimentación. Nosotros somos los que habitamos en esta privada y ahorita se nos brindó el servicio de pavimentación. De antemano yo creo que es muy necesario, ya que pues en las lluvias anteriormente, pues este, que era una privada, que era este, muy intransitable y que pues sí estaba un poquito deporable por la situación, que pues que solo era este tierra, ¿no? Pero ya ahorita con el recurso y con el apoyo de la autoridad municipal, se logró concretar esta pavimentación. Y a día de hoy con enorme gusto venimos a entregar esta obra que fue hecha con los recursos que manda la federación para aplicarnos para el bienestar y muchas felicidades a toda la gente que vive y ustedes dicen. Ayuntamiento de Minatitlán, la presidenta municipal Carmen Medel Palma dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación en la calle Cuauhtémoc, entre las calles 1 y 3 en la colonia Ampliación Insurgente Sur. Después de muchos años, esta importante calle de la ciudad tendrá una nueva imagen y es el propósito de la administración que caminen sobre concreto. Es también de hacer un Minatitlán, un municipio que se transforme, un municipio que florezca. Así es que vamos a trabajar por y para ustedes, con corazón, con convicción y por amor a nuestro Minatitlán. Muchas gracias. La obra se realiza con un techo financiero superior a los 883 mil pesos que beneficiará a más de 2 mil vecinos de manera directa e indirecta. Y, pues sí, más que nada, agradecer a la señora presidenta los trabajos que está realizando. Y, pues, enhorabuena por todos los vecinos y, pues, para mejorar la colonia, mejorar todo. Y, pues sí, gracias a la señora presidenta, a la doctora Carmen. Estoy muy contento yo, pues, de mi parte, y, pues sí, se ve la alegría de todos los vecinos también porque, pues, es algo muy importante para nosotros porque lo estuvimos exigiendo desde hace mucho tiempo, este, que digamos, 10 años, 20 años, 30 años, pero, pues, como decía hace rato, se vale soñar y, este, y los sueños se cumplen más que nada. Este, yo estoy muy contento con todo esto y muy agradecido con la presidenta y todo su equipo. Con este tipo de acciones se cumple con el compromiso de brindar infraestructura que abona el desarrollo integral de las familias. Ciudad de México. Construcción del nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Santo Tomás. La Universidad Rosario Castellanos, el gobierno de la Ciudad de México, da un paso más al compromiso de que ningún joven se quede sin acceso a la educación pública y de calidad. Para ello, la Secretaría de Obras y Servicios avanza con los trabajos de obra del nuevo plantel en Santo Tomás, el cual permitirá incrementar la matrícula de estudiantes y dará acceso a 6.000 estudiantes de manera presencial. En esta semana, en el auditorio, se realiza la aplicación de pintura en muros y el repellado en las gradas, mientras que en la planta baja se avanza con el polido de los pisos de mármol y la colocación de las puertas para aulas y oficinas. Simultáneamente, en el segundo nivel, continúa la edificación del muro para la Cámara de Gueso. Atender las necesidades de infraestructura educativa del nivel superior en la Capitán es una prioridad, en una ciudad innovadora y de derechos. Ayuntamiento de Tapachula, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, supervisó la obra de pavimentación mixta de calles en la colonia Maya Sol. Amigos, Rosa Urbina, alcaldesa de Tapachula, y hoy nos encontramos felices, contentos, venimos a supervisar una obra más, esas obras que cambian vidas. Como siempre, estamos atentas para que dentro de cuatro semanas estemos ya entregando esta obra que seguramente va a traer gran bienestar a quienes habitan aquí. Amiga, ¿cómo ves? Pues muy bien, estamos muy a gusto de que la Cuarta Transformación haya llegado a esta colonia Maya Sol, porque vemos el gran avance que ha tenido la pavimentación, ya tenemos drenaje, banquetas, la verdad estamos muy a gusto de que por fin haya llegado la Cuarta Transformación. Así es, estamos dando respuesta a esas necesidades. Es un honor, es un honor servirle al pueblo. Y eso ha sido todo, compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. Laxcomo forma parte de una comunidad de países. Gracias. 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 Gracias.